Con mucha ilusión y ganas de trabajar se encuentra Tatiana Velasco, a cinco meses que las zapaterías cerraron por la pandemia del COVID-19, al fin de la esperanza de que su negocio ubicado sobre la primera calle Poniente de San Salvador abra sus puertas. Nosotros nos sentimos realmente motivados, contentos, porque después de tanto tiempo que nosotros cerramos, pues a partir del 20 de marzo, todo este tiempo hemos tenido cerrados, motivados, ansiosos de ver cómo se va a reaperturar la economía. Los protocolos de bioseguridad para atender a sus clientes serán muy importantes, aseguró. Preparándonos con las medidas necesarias de cómo va a ser que vamos a recibir a la gente, de manera de no contagiarnos nosotros, que nos hemos cuidado a lo largo de todo este tiempo, poner alfombras en la entrada, tener alcohol gel a la mano para que la gente se pueda, se pueda echar, asegurarnos que todos vengan con mascarilla al momento de entrar al negocio. ¿Qué le vamos a recibir? Yo tengo todo el producto, electrodomésticos, campallas, refrigeradoras. Algunos establecimientos de venta de electrodomésticos no podrán abrir debido a que no tienen mercadería, porque los talleres de carpintería cerraron, lo que ha generado pérdidas en su economía. Pues nuestras expectativas son que las ventas aumenten, que haya ingresos, porque en estos meses el almacén ha estado cerrado y eso nos ayudaría para mantenernos nuestro lugar de empleo. Los empresarios piden ayuda al gobierno, ya que con sus ahorros han tenido que pagar las mensualidades de sus locales y sus cuentas han quedado prácticamente a cero. Hemos estado cancelando los recibos de agua, luz, teléfono, no se los ha perdonado nada de los alquileres, tenemos que estar absorbiendo y a la fecha no hemos tenido ayuda de ninguna índole del gobierno, al cual le hacemos el llamado de que se acerquen a nosotros o a qué medios podemos nosotros contar para que nos ayuden, porque realmente estamos ansiosos por que se reaperture la economía. La pandemia del COVID-19 afectó grandemente a pequeños y microempresarios del centro de San Salvador. Es por eso que esperan con anhelo la reapertura económica. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.